Hola. Hola, Happy. ¿Qué haces en vísperas de Navidad? Quería... ¿Todo bien? Sí. Quería desear de felices fiestas. Nos vemos luego. ¿Qué te parece, Saria? Supe quién eras desde que llegaste al taller la primera vez. Después que tu madre murió, me perdí en las botellas. Aún lo hago. Eras especial. Merecías algo mejor. Siempre te amé.